Os voy a preparar unos aros de cebolla súper sencillos con un toquecito de queso parmesano. Así que apuntad bien los ingredientes y empiezo a cocinar. Así. Y así tenemos todos los aritos para poder sacarlos fácilmente. Así. Ahora, con mucho cuidado. Así. Cortamos una rodaja y vamos sacando los aros. ¿Veis? ¡Qué fácil! Y la cantidad de aros que se pueden hacer de una cebolla, más grandes, más pequeños, se pueden hacer un montón. Venga, vamos a rallar el queso parmesano. Así. Una buena cantidad. No escatiméis, no escatiméis con el queso. A ver, le podéis poner otro tipo de queso si queréis. Yo he escogido este porque me van a recordar un poquito a los empanados a la milanesa. Ese tipo de cosas. Pero bueno, si tenéis otro queso que no os queréis gastar tanto en el parmesano, cogeis otro queso así curado. Y lo ralláis, se lo ponéis y no pasa absolutamente nada. Va a estar buenísimo. Buenísimo. Venga, batimos los huevos. A la hora de empanar es mejor que sobre, que no que falte, ¿eh? Que es mucho más cómodo para empapar bien lo que vayamos a rebozar. A la hora de empanar es mejor que sobre, que no es más cómodo para empanar el queso. Tiro esto por aquí, me preparo esto ya. Primero la harina. A ver, esto también lo puedo retirar. Luego el huevo. Y luego el pan rallado con el queso. Venga, vamos a traerlo aquí. Ponemos un arito en la harina. Procuramos que quede bien empapado de harina. Lo pasamos por huevo. Con cuidado de que no se rompa. Que el huevo hace sus burbujas. Y luego al escurrirlo, pues igual se revienta alguna y vemos algún trozo blanco, ¿sabéis? ¿Entendéis lo que os estoy diciendo, no? Si habéis empanado alguna vez... Ponemos abundante por encima, que coja bien. Y volvemos a pasarlo por el huevo. Venga, así. Y de vuelta al pan. Ya habéis visto, el proceso es muy sencillo. Y luego esto... Va a caer una costrita. Y además con el queso... ¡Oh, Dios! Que eso es solo de imaginarlo ya. Venga, pues ya está. Así con todos los aros que tengáis. Y luego a freírlos. Nos vemos cuando haya empanado todos. Pues ya estoy aquí friendo unos cuantos de estos aros de cebolla. De hecho ya le voy a bajar un pelín el fuego, porque no quiero que se frían a una temperatura excesivamente alta. Porque llevan un buen rebozado. Y lo que pasa si fríes a temperatura muy alta, es que el rebozado se va a tostar excesivamente rápido. Y la cebolla se va a quedar cruda por dentro. Ahora sí. No voy a poner más de momento. Quiero poder manejarlos con relativa holgura. En cuanto le dais la primera vuelta ya se nota cómo se van quedando crujientes. Y con este pan rallado es un espectáculo. Voy a bajar así. A fuego medio, ¿eh? No, medio del centro un poquito para arriba. Vaya, que veáis que no burbujean excesivamente. Más o menos como lo estáis viendo ahora, ¿eh? No se tienen que freír más rápido. Venga. Este de aquí, que es el primero que he hecho. Ya veis que se está dorando, ¿eh? ¡Ay, qué rico! ¡Qué olorcito está subiendo! Es que el aceite de oliva... La fritura con aceite de oliva tiene algo especial. Eso sí, hacedlo con aceite limpio, ¿eh? ¡Qué rico! Bueno, pues esto es esperar, ir dando vueltitas, esperar, ir dando vueltitas y así hasta que terminemos con todo. Bueno, ya estamos terminando. Ya tengo aquí unos cuantos eliminando el exceso de grasa, ahí poniéndolo sobre un papel absorbente. Y a estos les queda poquito. Bueno, una anécdota que quería contar en el programa, pero que se me ha olvidado y me acordaba ahora. Yo cuando probé por primera vez los aros de cebolla, no sabía que eran aros de cebolla. Estaba en un buffet libre, no sé si en algún hotel de vacaciones y los cogí pensando que eran calamares y cuando los mordí dije, ¡ah! ¡Qué sé, qué calamares más raros! Y claro, como de niño era un poco tonto y no me gustaba la cebolla, además de otras muchas cosas que ahora me encantan. Pues dije, ¡ah! Dios, que ya, no sé, cogí una especie de trauma con los aros de cebolla. Pero claro, cuando los pruebas así también, pues le vuelves a coger el gusto, digámoslo así. Ahí tan curgentitos con el queso, y sube un olorcito. Ya lo he dicho antes, pero es que sube un olorcito a cebolla. Delicioso. Venga. Recurrimos bien y para afuera. ¿Veis qué bonitos han quedado? Tú lo pones así en una mesa. Y triunfas. ¡Uy, que sí triunfas! Vamos a rematar la faena. Vamos a poner nuestros aritos así, bien colocaditos, más o menos. ¡Eh! Pero no habías terminado ya. Como crujen, ¿eh? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Joder, macho! Menudo ratón nos ha entrado aquí a coger un arito de cebolla. Menudo ratón. Bueno. Pues esto es todo por hoy. Aros de cebolla, rebozados de parmesano. Una auténtica delicia. Yo creo que mi padre lo puede decir. Y ya está. Os recomiendo que lo preparéis en casa, que lo pongáis en una fiesta de estas que tengáis que venga gente y queráis poner un picoteo de 10. Esto os encaja a la perfección. Me despido ya. Hasta el próximo programa y que seáis muy felices.